Hola y bienvenidos a otro vídeo de Matefácil. En este vídeo vamos a demostrar la siguiente propiedad que para todo número complejo z se cumple que z por cero es igual a cero. Vamos a ver dos demostraciones. La primera demostración es la misma demostración que se realiza en los números reales cuando se quiere demostrar que cualquier número real multiplicado por cero nos da como resultado cero. Lo que se hace es lo siguiente escribimos en la multiplicación z por cero como z por cero más cero como el cero es un neutro aditivo pues al sumar cero más cero eso nos da cero así que es lo mismo escribirlo así que así pero aquí ahora podemos aplicar la propiedad distributiva es decir multiplicar z por cero y luego sumarle z por cero recuerden que esa es la propiedad distributiva y ahora lo que podemos hacer aquí tenemos la igualdad z por cero igual a z por cero más z por cero si a ambos lados de esta igualdad nosotros sumamos el inverso aditivo de z por cero o lo que es lo mismo restamos z por cero en ambos lados lo que obtenemos es esto de aquí del lado izquierdo estamos restando z por cero y del lado derecho también estamos restando z por cero pero aquí ponemos estos paréntesis porque esta era la operación que se estaba realizando primero y luego se le resta el z por cero pero la suma es asociativa así que es lo mismo hacer esta suma en este orden que hacerla en este otro orden o sea de esta manera y acá del lado izquierdo pues al hacer esta resta como estamos sumando el inverso aditivo pues por definición esto nos da cero ahora aquí adentro de estos paréntesis tenemos la misma operación también esto nos da cero y aquí tenemos la suma de un número complejo que es el z por cero más el neutro aditivo que es el cero pero por la propiedad del neutro aditivo pues esto simplemente es z por cero y entonces hemos llegado a que cero es igual a z por cero que es precisamente lo que queríamos demostrar bueno esta demostración es la misma que se utiliza para los números reales pero en el caso de los números complejos hay otra manera mucho más fácil de demostrar que z por cero es igual a cero y consiste en utilizar la definición vamos a escribir el número complejo z como el par a coma b donde a y b son números reales y el número cero pues recordemos que es el cero coma cero y vamos a recordar la definición de multiplicación de números complejos que es esta de aquí aplicamos la definición calculamos esta multiplicación a coma b por cero coma cero y obtenemos lo siguiente hay que multiplicar a por cero y luego restar b por cero y luego hay que hacer a por cero más b por cero pero aquí pues cada una de estas multiplicaciones valen cero porque en los números reales nosotros sabemos que cero por a es cero entonces como eso se cumplen los números reales cada producto de estos de aquí vale cero y entonces llegamos finalmente al cero coma cero que es el cero es decir z por cero es cero ahora los invito a que ustedes intenten demostrar esta otra propiedad que si tenemos una multiplicación z1 por z2 igual a cero entonces z1 es igual a cero o bien z2 es igual a cero la demostración para números reales de esta propiedad sirve igual para los números complejos entonces los invito a que intenten hacerla y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta si te gustó este vídeo apóyame regalándome un like suscríbete a mi canal y comparte mis vídeos y recuerda que si tienes cualquier pregunta o sugerencia puedes dejarla en los comentarios